Oh, oh, we're in trouble. Something's come along and it's burst a bubble. Yeah, yeah. Oh, oh, we're in trouble. Minna-san, konnichiwa, Sanjayel desu. Hola, ¿qué tal? Soy Sanjayel y muchas gracias por estar aquí en este tu canal. ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Que me he equivocado del canal? Ah, es verdad. Estamos en el canal de Double Trouble in Korea o Doble Problema en Corea. Estamos en el canal de Diana y Gisela. Me lo estoy usurpando un ratito porque, ¿qué creen? Tenemos este súper colabo, colaboración de, bueno, mexicanas en el mundo. Y hoy me toca hacerlos con Japón, Corea, Corea, Japón. Me emociono. Pues sí, yo soy Sanjayel. Soy una blogger que vive en Japón. Aquí abajito les dejo mi canal por si quieren dar una vuelta. Y les explico rápidamente cómo es aquí el asunto. Pues tenemos un intercambio de dulces y yo les voy a mandar esta bolsita. Está muy bonita. Con dulces y una cartita. ¡Ay! Y una cartita. Y ellas van a recibirlo y nos van a comentar qué tal les gusta. Yo creo que tienen que ver todo este video porque me elegí unos dulces muy buenos. Japonesco, japonesco. No sé si en Corea sea parecido a los dulces. Bueno, ya sabré más adelante porque ellas también me van a mandar unos dulces. Y los vamos a probar allá en mi canal para que se den la vuelta. Y que vean que me mandaron. Double travel in Kankaku. Entonces espero que les guste mucho este video. Cuídense de un saludo muy grande. Muchos super likes y comentarios aquí. Miren aquí los comentarios aquí abajito. A ver. Lo estamos viendo, cuídense. Adelante. Double travel in Kankaku. Hola. Hola, soy Kim Jin. Yo soy Diana. Y yo soy Gisela. Y nosotros somos Double Travel in Korea. Y el día de hoy estamos haciendo una colaboración con San Yael. Porque nos mandó unos dulces de Japón. Y que apenas de hecho recibimos ayer. Vamos a abrirlo aquí y a probarlo con ustedes. Porque como ya dijo San Yael al principio del video estamos haciendo una colaboración. Entonces nosotros les mandamos unos dulcecitos de aquí de Corea. Y ella nos mandó estos a Japón. Así que estamos muy emocionados. Usted sabe que nos gustan las chuches japonesas. Entonces ya queremos como ver qué les gusta. Ok. Esa sorpresa. A ver. Viene una cartita que dice Double Travel in Korea. Gracias, señora. Y dice, hola Diana. Y les mando unos dulces japoneses. El verde es arroz. Uy, sabor a wasabi. Luego viene un verde chocolate que es de té verde. Que ya saben que somos súper fans. Uy, que me gusta. Y dice que el blanco no tiene ni idea de qué es. A ver, pero yo creo que es stock. No, no sé. Stock duro. No. No. Y si ya me contaran a qué sabe. Porque no nos ha comido nunca. Y nos manda un dibujo súper bonito. Y una risa malvada. Porque como nunca ha comido de té verde. Ajá. Es como de jajaja. Sorpresa. Ustedes, pruébenlo. Está muy bonito su dibujo. Muy anime style. ¿Con qué empezamos? Digo que con el arroz. Arroz. De wasabi. Sí. Y luego este y ya luego el chocolate de mancha. Está bien. Nosotros también le mandamos unas cositas. Queríamos mandarle cosas. No, no huelen mal. La verdad es que huele un poco como si son mexicanos saben cuáles son los churrumais. A mí me huelen un poco churrumais. No. O sea, es una botana muy japonesa que son como cacahuates con unos... Supongo que es arroz inflado o no sé qué es. Pero sí, los hemos comido en Japón. Pero no de este sabor. A ver. Por favor. Esa que quizá les sale aquí la valiente. No. Ahora voy a poner para los dos. Ok. Aquí está el primero. Se llama a... Les mentí no se leen esta presa. Esa es cacahuate normal, ¿o vieron? ¿Qué? No está feo. ¿Qué comiste? ¿El cacahuate o el lunes? ¿No todos? Solamente lo mordí y no tienes por qué. Mira, a ver. Chúpalo. No, estoy chupado. Pero la verdad es que... Si lo maran solamente, está bien. Tiene un sabor muy ligero a wasabi. Oh, my God. Ya sentí el dejo de wasabi. Voy a tomar un poco de chocolate, por aquí. Te queda como en la orillita de la lengua. Sí, justo en la orilla de la lengua. Te siente como el wasabi que está picando. La verdad es que yo no soy muy fan de la de wasabi. Porque una vez me equivoqué y pensé que era aguacate. Entonces dije, oh, qué rico, ya saben, la cucharadota. Y cuando me di cuenta era wasabi. Yo no tenía problemas con él hasta que una vez fuimos a Japón y me compré un onigiri. Y como no sé leer japonés nada, solo agarré el que fuera y venía relleno de wasabi. Es que en grandes cantidades te provoca obviamente como un asco, ¿no? Que se te queda para siempre en la vida. Pero la verdad es que las botanitas, o sea, como que en leve, está bien. Si les ponemos a lo mejor un poco de limón, pienso que no estaría más. Te digo que el siguiente, pues, este. Para que se sabe muy feo, nos quitamos el sabor con este. A ver, todo. Yo creo que debe de ser como una cosa de frijol. Tiene como frijol dibujado. Con razón, una risa macabra. A ver. Parece un top que venden aquí en Corea, que tiene un polvo. Como ese rice cake que venden aquí en Corea. Y tiene un polvito blanco que luego se lo ponen al patinzo. Y huele como a ese polvito. No es top. ¿Qué es? Ah, sabe muy duro. Sabe muy ciego, ¿no? O sea, sabe mucho del polvito. Es como un chingón. Es muy duro. Sabe rico. Bueno, no sabe mucho, pero no sabe feo. Sí, no, no sabe feo. Pero, o sea, no me visualicen en el cine comiendo. Pero está bien. Sobre ellos, al que más temor lo teníamos. Él tenía mucho temor a ver. ¿El de vos a ver? El de vos a ver. A mí me parece mucho mejor de lo que esperaba, la verdad. Ahora, el favorito de todos los niños. Mmm, no. Chocolate. Ay, son diferentes. ¡Uh! Este es como barrita y este es como una burbuja. Ah, como burlita. Aquí están los gritos. Es como una canocita. Mucho grito. Como esos que traen cerezas con licor. ¿Y qué tal si traes ese? Ajá, que como... ¿Qué tal si traes ese? ¿Lo haces? ¿Lista? Es currido. Ah, pero pudo, pero pudo. Pero está rico. Está muy rico, de hecho. Tiene el sabor súper leve a té verde. Y es que luego, o sea, nos gustan las cosas de té verde. Pero hay cosas que tienen el sabor a té verde súper, súper fuerte. Entonces hay momentos en que puede llegar a ser amargo, ¿no? Pero esto me parece que tiene como la cantidad incorrecta. El líquidito es más como una gem ahogadita. Ajá. Y pues está normal, ¿no? De té verde. Ajá. Pero está súper rico. Tiene buena cantidad de té verde y chocolate. Nos gusta probar dulces de otros lugares. Ajá. Deberían mandarnos dulces de todos sus lugares. De Ecuador, de Perú. Las otras mexicanas del mundo también van a cambiar con todas. A ver, me gustó que, a pesar de que ustedes saben que hemos ido muchas veces a Japón y que siempre compramos muchos turistas en Japón, no habíamos probado nada de eso. Muy bien, muchas gracias, Añael. No vomitamos ni nada. Esperemos que te guste lo que te mandamos. De nada así súper, súper. Súper malvado, ¿ah? No, no, no había nada acá. Mala onda. Yo creo que los curanos también son raros. Y los ofreces también. Pero lo mantuvimos como normal, ¿no? Esperemos que les haya gustado mucho este video. Muchísimas gracias por darnos. Denle like si les gustó y si quieren ver más videos como este. No olviden de suscribirse si todavía no lo hacen. Y compartir el video con todos sus amigos si es que les gustó. Así es, denle mucho amor. Y no olviden que estamos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Dabon Chomor en Corea. Estamos en Instagram. Y también en Twitter. Nos vemos en el siguiente video.